Refiere Danilo Peguero que lo que ha ocurrido ha sido un total abuso, indicando que la casa construida con mucho esfuerzo por familiares fue completamente destruida, por lo que estarán actuando judicialmente contra los involucrados. Refiere que aunque se determinara que los terrenos eran de los acusados de la destrucción, estos debieron agotar un proceso para ejecutar y no lo hicieron. Lamentó que tantos años de esfuerzo se destruyeran sin que se pudiera resolver la situación en lo legal, pero que los daños causados tendrán que ser remunerados. Saben que debió llevarse un proceso. Si hay un equívoco de la persona que nos vendió porque colindan y pudo haber una situación de diferencia, debió irse a los tribunales, vuelve a vivir el rejtero, pero han actuado como bandos, como bandos que tienen que apoderarse de eso porque yo lo quiero y tiene que ser así. Entonces, todo el que comete un error, tarde o temprano tiene que pagarlo. Tarde o temprano tiene que pagarlo porque esa propiedad vale más de 20 millones de pesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.